Música Va dedicado ese tema pa' la banda solidera Para el chavo vale su amor, amor, amor Concenten el sonaja El burri Y son Pormiria Y toda la NG2 en San Acá Cumbia, 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 cumbia Vamos a hablar Bien, 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 bien Vamos a hablar Música Nuestro Bajador un saludo A la banda de San Alejandro Siempre El chico Baja Charralas y Pedrito Memo Buena Chango Bajador de Locos, únicos, originales Me perseguirán siendo La huella Pantoche La pelusa y somos una sexy Pantochero de corazón Hola Oye que buena Internacionales Luz Van a Spinteloma, Chano Borrego Para todas las onditas El Conejo Albedrío, briquito rana El violín Van a buzar a los chingos A los primos perea La Conejo, cumbia, cumbia Eca Lucia, Eca Marquitín, para Pérez, Dango Rol para José Samuel Rubí, el Pequeño Kawasaki, De esquina a esquina, de lado a lado, Sonido Jardín, que siempre apoyando, Anita J6, niños, examen serio, El Macho con los 26, Ponio Mix, para que vean las chicas, dos chicas, Música, siempre con los reyes del éxito, Y el Lancelard, allá nos vemos el sábado, Van a Yvonne Bond, ya nos acompaña mi compadre, Proyecto Be, para el verón seguro, Y de las zonas, que las madres, van al nutro, Gato Maya, que es de madre, San Pablo del Monte, Nutro Maya, Padre, Palpito, Banalizón y Gremas, Para Dios y Pollo Y todos los que me empaten El empato de la Romero Vargas Indolvidable suele ver El chanequi Para el sueldo y sueldo a San Miriam Armando El sentimiento chico y tímido Para el chui El chino de la llanta Para el chui Para el chino de la llanta Y los primos perea Sonido Cali Rumba Esta noche Sobrinos Salceros Para el señor Lamián Bingo y Somor Manny Samurai La bala en agua santa Para Omar Nube Seneke Jerry Villa Gombi Y la peru salsa Y la victoria El señor Caio Granizo En el diario al ser enciso Cuartitos, bachitos, mini bachitos Pentes criminales La bala chivana que Dios hizo San Pachito San Pablito de Montes Las caras Shakira Quiro Riquito Perro El patraje mamas buh Yaquichan Lindo Y los desgraciados Bachitos siempre Pates Papesitas jodas gay Gaby Mani, Fanny, Gemma Cheli Y la pochi Y que vale mi chonilla de mozo Siempre conozco el ritmo El éxito y da mi récord Adiós amor Grupo Tormenta Papelito Milón siempre Y te amo El conocido de San Nicolás Yuridote Ferrocabezas Barrio 7